Este fin de semana, personal de Scotch & Bank hizo entrega a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de donativos, de víveres, chamarras y cobijas, mismos que serán entregados en las comunidades de la Sierra Tarahumara. Fueron varias semanas de acopio en las sucursales de esta institución bancaria, donde sus empleados fueron colaborando dentro de este proyecto y programa de ayuda permanente que tiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenidos, bienvenidas a esta sucasa. En primer momento y en primer lugar agradecer este gesto de solidaridad, de comprensión y de integración propiamente a la campaña que ha emprendido la UACJ para apoyar a una de las etnias más representativas de nuestra entidad y de Juárez. Serán los próximos días cuando nuevamente sea entregada esta ayuda, gracias a la participación de la comunidad en general, instituciones educativas, iniciativa privada, asociaciones civiles, en instancias de gobierno. Los centros de acopio son la rectoría de la UACJ, los cuatro institutos y la ciudad universitaria.